Me estoy quitando el polvo, 36 años de carrera, me estoy quitando el polvo. La prepotencia acompaña a las personas toda su vida. Los resultados de esa actitud, la misma persona los paga. Discutir y aclarar no se puede. La ignorancia con 20 títulos siempre la mantiene. ¿Y qué? Ni modo.